Segundo tiempo, segundo tiempo. Segundo tiempo, segundo tiempo. Segundo tiempo, segundo tiempo. Segundo tiempo, segundo tiempo. Marquen a alguien. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Bien, reto, bien. Eso. Bien, señor, bien. Dios, Dios. Un poco, creo. Bien, loco. ¿Cómo fue ese chavo? Dios. ¿Qué es loco? Presión, presión. ¡Presión, presión! Presión, presión No, bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo La puta que te parió la concha de tu madre No, 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 no Mátalo, mátalo, mátalo Eso, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? Se coge solo Sí, eso, ¿qué te quito? Sí, eso, ¿qué pasó ahí? Sí, eso, ¿qué pasó ahí? Sí, eso, presionen, presionen Bueno, guay Bien, bien, bien Casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi, ¿qué pasó ahí? ¡Aquí! 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 Mierda lo quedó 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 Mierda lo quedó